Me dijo, oye, cántame tus sombreros blancos, así es que ahí quedó con todo cariño y con todo respeto. Vamos a continuar, vamos a seguir los blancos. Ándale pues, ¿cómo no vamos a continuar? Ándale, ahorita van las 7 camionetas para Juanito López. Saludos para los neros, que pacho. Vamos a ver, saludos para los amigos por acá de Vergelitos que andan esta noche, de los Vergelitos donde vamos a estar el próximo, el próximo sábado. A ver si hay tiempo, nos están pidiendo bastantes melodías. Era Machito y Nueva Mujer. A ver si hay tiempo, nos están pidiendo bastantes. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' bailar, con la muchacha y pa' mirar, con la señita y los tesoros, no quedé volada, hasta allá cayó. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' bailar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. A ver si hay tiempo, no me levanten y pa' mirar, con la muchacha y pa' mirar. ¡Suscríbete al canal!